¡Unete a mí! ¡Y alcanzarás tu verdadero destino! ¡Vuelvo a la vida! ¡Cairel Narath! ¡Por Lordaeron! Te estaba esperando, joven príncipe. Arrodíllate ante tu maestro. ¡Comienza tu penitencia! ¡Eres corto de vidas, Denatrius! ¡Te reduciré a cenizas, señor del terror! ¡Soy Malganys! ¡Soy eterno! ¡Impostor! ¡Catrácil suquil! Todo es parte del plan del maestro. Mis disculpas. Hay que reconocer el mérito. ¡Karul Saktikon! ¡Eres más fuerte de lo que creía! ¡Una muestra de gran poder! ¡Un festín de almas este festival! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Disfruta del festival! ¡Tema la esperanza! ¡Casar! ¡A zarpar! ¡Halloween llega para todos! ¿Buscar huevos? ¡Patéticos mortales! ¡Podría ser! ¡Estoy perdiendo el tiempo! ¡Debo actuar! ¡Mi tiempo se agota! ¡Me quedan pocas cartas! ¡No tengo cartas! ¡Mi ejército no puede crecer más! ¡No! ¡No! ¡No puedo tener más cartas! ¡No puedo volver a atacar! ¡Ya ha hecho su movimiento! ¡Necesito maná! ¡No tengo arma! ¡No puedo jugar eso! ¡Ese cobarde se esconde! ¡Dale tiempo! ¡Ese objetivo no está a mi alcance! ¡Algo me provoca! ¡La corrupción te someterá! ¡Invoco a los demonios! ¡Lo vil lo consume todo! ¡Alimentate de su fuerza! ¡Abrid las puertas aterradoras! ¡Todo quedará destruido! ¡Me vengaré! ¡Migaré! ¡Uuuaah!